Bueno, y en lo que es un durísimo golpe para la marca México, lo que sea hoy en día, lo que sea en noviembre de 2018, la marca México, México como país, México como imagen en el extranjero, hoy la NFL informó que no habrá partido de lunes en la noche en el estadio Azteca, el partido que se iba a jugar el próximo lunes, la NFL dijo que ese partido, que entre los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, que se iba a jugar en el estadio Azteca, se va a jugar en Los Ángeles, ¿por qué tomó esta decisión la NFL? Informó que se basó en que el campo del estadio Azteca no cumple con los estándares de la NFL para jugar un partido, el juego va a tener entonces lugar en la sede de los carneros el lunes en la noche, increíble, pero el estadio Azteca no pudo tener en forma el pasto, la cancha para que se jugara este encuentro. Javier Alarcón escribió en Twitter, vergüenza por la rudeza innecesaria que le aplicaron al campo del Azteca, no hay mucho que agregar. Vamos a tener en unos momentos el comentario, el punto de vista de Javier Alarcón. En Estados Unidos, los analistas y ex jugadores de la NFL se sumaron muy duro, muy muy duro a las críticas contra el pasto del estadio Azteca y finalmente contra la incapacidad mexicana para organizar con seriedad un evento así. Alarcón y también le vamos a pedir una opinión a David Páramo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.